Armando ya está, por favor, es jugar o no jugar, das de cuesta ¡Crimoreira! ¡Crimoreira, apúrese! ¿Qué mira para el montaño? No sé dónde mira ¡Soy el caballo! Vamos a dar a la gunda hoy una bota para que se lleve para la casa Ah, si necesito Para energizar ahí lo ponen las paredes Fertilizar Busroponso, hágale al donguido el chehuaca El burrimita Pero no le pida más Hágale el varadel ¡Hágale el gordo barbudo! No, el varadel Bien hecho Se sigue embasrando el escándalo del exnovio de la lisa y Tagliani Sí El Federico Enichilo declaró que era suya de la lisa y la plata Que no tiene nada de malo salir de jode chavestido en una chata Por su parte la lisa ha dicho que lo sigue amando pero ya no sale Y que nunca lo había visto chavestido, será por los carnavales Ahora si no llevaba falopa y la plata era suya, ¿para qué se escapaba? Era menos engorroso enfrentar el control policial si frenaba La verdad viendo la foto vestido mujer en la comisaría con gusto le echaría al Federico lindo chava ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.